Buenos días, el centro se encuentra como siempre, va tirando de a poquito, va para adelante, de repente ya se nos va a arrastrar, pero vamos siguiendo porque queremos seguir que vaya funcionando, que sea más para las personas mayores, que acá tenemos un poquito de todo para que se vaya atendiendo a la gente, que uno está conforme, no sé si la gente está muy conforme, pero por lo menos vamos, vamos haciendo un poquito de todo, un poquito. ¿Hay diferentes servicios aquí para los jubilados? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos quinesiólogos, tenemos pedicura, tenemos enfermería, todas esas cositas, todo un día uno, otro día otro, pero va funcionando bien, mucha gente, por lo menos el quinesiólogo tiene turno bastante, igual la pedicura, pero vamos, va marchando lindo, la gente está conforme. Etel, en este caso, ¿hay alguna cuota societaria? ¿Cómo es el manejo, digo, por la parte económica? ¿Cómo se solventa? Sí, tenemos socios, pero viste, como todo, la cuota no es muy cara, vamos a decir, porque 40 pesos por mes, pero según quién le cuesta todavía pagar 40 pesos, pero de a poquito van marchando. Bien, ¿y qué beneficios tiene el socio, por ejemplo? Y el socio tiene, socio, por ejemplo, quinesiólogo, que es gratis, la pedicura, esto es gratis, y el salón, módicamente, hay que cobrarlo, porque todo es caro, todo suma, porque por poco que vos cobres, pero se te suma a vos acá, porque tenemos poca ayuda de arriba, porque no tenemos nada de ayuda, de ninguna parte, de nada, así que de a poquito vamos cobrando esa cotita, vamos a decir, sí, porque uno dice 40 veces poco, pero según para quién es mucho, 40 veces. Bien, también estamos viendo que hay electricistas que están trabajando también. Sí, porque se nos compone cada rato la electricidad, y bueno, es muy personal. ¿Y esto se solventa todo con las cotas societarias? Y sí, con todos los bailes que se hacen, que a veces queda algo, a veces no queda nada, pero con eso se uno va pagando de a poquito a los electricistas, cuando uno ve que hay un poquito de plata, bueno, hay que tener esto. Vítele, habló de baile, próximo domingo. Mira, el próximo domingo hay un baile, pero no lo hacemos nosotros el baile, lo hacen estos chicos de Lieve, que no me acuerdo nombre, que hay varias, porque esta es la pasión y vida, ellos van con la entrada, nosotros vamos con cantina y cocina, vamos a ver qué pasa, es el domingo a la noche. ¿Aprovechando el feriado? Claro, porque el lunes como es feriado. Bien, ¿hay entradas anticipadas, este, o lo manejan los chicos a eso? Sí, eso lo manejan los chicos a acá, no sé si alguno pidió, pero yo sé que hay entradas anticipadas. Bien, y la gente que venga a disfrutar del baile, ¿con qué se puede encontrar en la cantina, digo, de comidas ricas? En la cocina, sí, en la cocina hay empanadas, no sé si habrá hecho lima, empanadas, pizza, cosas de eso. Así que invitamos a la gente, entonces, que se acerque. Sí, que se acerque con comida y bebida también, por supuesto. Claro, que colabore con el centro. Claro, todo es colaboración. Así que, hace 20, 20, 20, ¿cuánto? Ay, sí, que no me acuerdo. 29. 29 años que estamos acá. Bien, ¿y usted como presidente? ¿Hace poquito que arrancó o...? Hace cuatro años. Cuatro años. O sea, que va por el primer mandato. Sí. Puede ser reelecta, ya que estamos hablando de elecciones. Empecé por lavar piso. En todo, después estuve por cocina, por cantina, hice de mozo y se de... Pasó por Salas Aires. Todo, esto es lo último que pienso, pienso, que para el año que viene me voy a retirar del... No hay reelección. No, 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 me voy a... Ya, para el año que viene cumplo 90. ¿Qué crees? De redondita, pero... De visita, de visita, sí, porque no lo puedo dejar a San Pantaleón. Pero algo puedo hacer todavía. Sí, sí, sí. ¿Este era algo más que nos quiera comentar, contarle a la gente de San José que quiera acercarse, que quiera colaborar, que quiera hacerse socio? Sí, la gente más o menos sabe que hay que hacerse socio. Viene gente que se hace, va naciendo algunos siempre de socio, de a poquito. Pero, bueno, todo lo que cuesta, viste, que no es tan fácil. No, sin duda, sin duda. Así que, bueno, sería eso. No sé si Magali querrá hablar algo. Bueno, Etel, bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Por supuesto, como siempre, el mayor de los éxitos. Encantado que vengan, como le dije ayer a Jorge. ¿Por qué no van? Porque yo los veo siempre. Yo ya una vez le iba a atajar a Jorge y le iba a decir, ¿por qué no van? ¿Por qué no van? Así que, bueno, esta va a ser la apertura seguramente de varias visitas más, Etel. Muchísimas gracias y, bueno, excelente jornada el domingo y a seguir laburando por este centro. Muy bien y muchas gracias por acercarse. Las puertas están abiertas. Cuando quieran, vienen. No, no, no. No, no. ¡Gracias!